Bueno gente, ustedes se preguntarán por qué estoy perdido, no subo videos al canal y es por el siguiente motivo Tengo una 110 para restaurar y justamente ese es uno de los motivos digamos de que por qué Estoy ausentado en lo que es la plataforma esta, en Youtube obviamente En Instagram los seguidores obviamente me siguen, saben que estoy en esto del proyecto de la 110 Que es algo que bueno, tengo planeado restaurar lo que sería mi ex moto, la Guerrero Trip 110 Así que bueno, seguramente el próximo video va a ser cuando esté restaurando lo 110 Y bueno, esperemos que lleguemos a los mil suscriptores muy prontito Y que bueno, pueda hacer este gran sorteo de lo que es la remera, la gorra Y seguramente algún otro sorpresa se puede llegar a venir en lo que va a ser el sorteo Así que bueno, espero que dejen su like y su suscripción para llegar a los mil suscriptores Y poder obviamente sorprenderlos con alguna sorpresa de lo que ya anuncié Más alguna sorpresita Bueno, nos vemos en un próximo videito ¡Suscríbete al canal!